Para los socios y socias de la vela primavera, el final anda ¡Chunku el oro! ¿Qué tal, Chunku? Ya estamos aquí en otro pepenando Sí, paisano, después de estos premios guincha que hicimos, ojo, burro ya de chingón quedó ese paisano Bueno, paisano, ya estamos a una hora que inicia la galeta, paisano, ya con todo, con dime y direte Bueno, paisano, vamos a comenzar, ahorita estoy sacando filo y machete, bachá machete a su alma de dos o tres ahorita, paisano Porque hay mucho chisme, esta semana vamos a tener, ya dijo Ayuntamiento Cuchiteco Donde va a gastar 65 millones de pesos Se manifiestan taxistas en ICP y toma palacio allá, paisano, en Tehuantepec Además, tenemos la breve, ¡arrancamos! Bien, paisano, fíjate paisano, dan a conocer donde se van a gastar los 65 millones de pesos en el Ayuntamiento Cuchiteco A ver, Shunku, ustedes que decían que ya había gastado Héctor Sánchez, perdón, Gloria Sánchez, los 65 millones de pesos que dieron Pues no, paisano, pues no, Shunku Bola Oro Esta semana, Maravilla Sánchez mandó a traer todo periodista y dijo, santo y seña, ¿dónde va a meter eso, paisano? El dinero, ¿no? El dinero, sí, paisano Primero, seguridad pública y señalización en Cuchitán Y la agencia municipal, 8 millones de pesos Sustitución y rehabilitación de drenaje, 9 millones Terreno para panteón paisano y acondicionamiento, 6 millones de pesos Adquisición de terreno paisano para reubicación de comercio en la vía pública y programas de vigilancia, 32 millones paisano Problemas de la basura, 1 millones paisano, porque ese no es problema, ¿no? Recate y fortalecimiento de zapoteco, 3 millones Educación y capacitación para el trabajo dirigido a los jóvenes, 3 millones paisano Programas de conservación y mantenimiento urbano, 2 millones para ese paisano Programas de salud pública en apoyo a la mujer, 1 millón de pesos paisano Bueno, ahora vamos a explicarlo, ¿no? Vamos a explicar todo esto, paisano, para que no tenga tu duda Los 8 millones en seguridad y señalización Bien, Shunku, deben entender, Bola Oro Que van a comprar patrulla como este que usan en Dubai Sonso, ¿a poco creen que cualquier carcacha van a comprar aquí? Pues no, paisano ¿Viste esa moto que usaba Robocop? Bueno, paisano, pues ya lo pidió Maravilla Sánchez Una docena, igualito ya Va a poner semáforo en Álvaro Obregón Santa María del Mar La Ventosa y en Chicapa, paisano Para que puedan pasar la carreta No vayan a chocar ahí uno que otro, güey Sí, paisano Sustitución y rehabilitación de drenaje A ver, Bola Oro Que quede claro, ¿no? Que quede claro Agarra y aquí dice, ¿no? Que quede claro y hay que ser honesto en esta parte Porque en ningún lado dice Cambio total de drenaje Dice sustitución o rehabilitación Es decir Que van a escarbar, paisano Y si tienen fuga Pues van a poner yure de ahí ya Sí Van a echar cámara de bicicleta ¡Fa! Para que dejen de salir Esa agua de gui Que está ahí apestando por todos lados Y que van a regalar aromatizante A todos los vecinos Para que eche su casa No, al ratito va a estar llorando Ahí que huele feo su casa ahí No, paisano Deben agradecer este esfuerzo ¿A poco crees que 10 pesos cuesta esa yure Y cámara de bicicleta? No, paisano Ahora mira Terreno para Panteón Pues sí, quicha Que choque a la gente ahí Que habla nada más del ayuntamiento ¿Están viendo cómo está la cosa ahora? ¿En serio? Que dan ganas de echar machete a su alma A ustedes, paisano Sí Están viendo que el ayuntamiento Está preocupado por ustedes ¿Qué no ven? Que están diabos Están matando aquí en Juchitán ¿Dónde que van a enterrar a todos estos paisanos? ¿Dónde? Ya en el Panteón está parado Están enterrando a todos Porque ya no cae, paisano Sonso Por eso es del Panteón Como no hay Como ya hay muchos muertos Pues ni modo Que no compren terreno Pinche sonso Malagradecido Ustedes ya Sí Adquisición De terreno Para ambulante Para ambulante Paisano Pues sí Chapo Cualquier cosa van a hacer Ya dijeron Como en la cruz Tiene pabellón Pues aquí también Van a ser uno Pues no sé Paisano La verdad no sé Pero me imagino Pero me imagino que Con 32 millones de pesos Fácil Fácil Van a sacar Todo lo ambulante Y reubicarlo En un lugar De una vez Por toda Paisano Porque mucho dinero Destinarte para eso ¿A poco no? 32 millones Ojo Pero como dice el refrán Si el río suena Es que basura Lleva Paisano Ahora mira Hablando de ese problema De basura Pues sí Un millón de pesos Pues sí Sonso Ni modo que invierta Más en la basura Si suficiente Ya invirtieron En esa cosa Que hizo Saúl Vicente Con Neto Sánchez Y Felipe Valivieso Que no lo quieran usar Es otra cosa Paisano Porque de que ahí está Ahí está Paisano Ellos lo pusieron Ahí en el basurero Controlado Ahora basta Que lo quieran ocupar Ustedes Rescate Y fortalecimiento De Zapoteco Este sí estoy de acuerdo Paisano Sí paisano Porque este es justo Y necesario Para que No se pierda Nuestra lengua materna Van a ser Como un Harmon Holper Zapoteco ya Sí paisano Van a ver Curso para niños Y van a dar Seguimiento A los proyectos Culturales Y van a cambiar Todos los señalamientos Viales En Zapoteco Paisano Es más Los billetes Y monedas En el próximo mes Ya van a decir De plomería Sí paisano Para que dejen de estar Jugando con guía Ahí esos Para que aprendan A tapar caño Ahí en la calle Electricidad Para que no Aprendan a juntarse Con puro corriente Carpintería Ah ese dice Y puro cedro Y puro pino Y puro pino Van a trabajar Dice Sí paisano ¿A poco crees Que van a utilizar Otra cosa No Ya Taller Bueno Van a poner Esos guiches Ahí Y va a ser caro Pero bueno Ahora van a ser De bordado Puro hilo De piel De hormiga Van a usar Paisano Ustedes Que nada más Están haciendo Arguende Ahí Berrinche Como sonso Ahí que es mucho dinero Conservación Ahora Y mantenimiento Urbano Dos millones Un millón En brocha Para pintar Todas las guarniciones Y van a comprar Cien mil Escobas Para regalar Y cien mil Tapabocas Para que deje de estar Hablando chingadera Tú paisano Bueno y también Para que no llegue Olor a tu boca También en tu nariz ¿No? Sí paisano Y ahora mira En salud Para la mujer Un millón de pesos Pues sí Somso Ni modo que gasten Más en la salud De la mujer ya Que En tocar guitarra Pues no paisano Estás viendo Que todo el cabildo Nació de un árbol Pues le da igual La salud de la mujer ya Porque parece que no tienen Madre eso Paisano Así Ustedes que mero Están ahí llorando Porque un millón de pesos La salud de la mujer Wani Ni gracia Poco importante eso Ni gracia paisano Continuamos Oye Los granos de azul Y hablas ¡Súper paisano! A la patina en la palma De las mujeres bonitas Bueno paisano Donde antes no pasaba nada Ahora cada semana Está volviendo marchante De pepenando paisano Sí Vuela oro Estoy hablando De Istepe Paisano Pues esta semana Hubo mucho movimiento Por parte de los taxistas Sí paisano No vayan a pensar Que debe sonar No Porque eso ya agarraron maña No Eso nada más pasa Allá en Salina Cruz Estos chuncu taxistas Adheridos al sitio San Jerónimo Se manifestaron en la agencia de ministerio público Y la agencia estatal de investigaciones Para exigir la destitución de los funcionarios paisanos Porque dicen que nada más están ahí atrapando mosca como guichas esos de ahí Pues sí, pero ni para eso sirven para atrapar mosca paisano Bueno, ya en que día pasado paisano Uno de sus compañeros Presuntamente fue secuestrado En la heroica ciudad de los mototaxi O sea, chuchitán paisano Mira nada Ponga atención paisano Denunciaron que esta semana Su compañero Alfredo García Acudió a apretar un servicio Que le solicitó un usuario de allá de Istepey Pero para chuchitán paisano Pero al momento que llegó ¡Fa! Lo agarraron ya paisano Sí Dicen que Que fue increpado por taxistas Y mototaxistas Y lo bajaron A punta de puñete su alma ya Sí paisano Ah Y si no fuera suficiente Todavía dicen los inconformes Que a ese chunku Lo amenazaron Con lincharlo Y echarle machete su alma Por órdenes De Javier Sánchez Dirigente Del sindicato de taxistas de Cuchitán paisano Pues ya que llevó la orden de Istepey Pues se enojaron ya Ni modo que estén conformes Y pues eso Fueron a sacar su coraje A la fiscalía Y echaron puñete Todo lo que encontraron a su paso A ver que pasa paisano Porque esto Apenas está comenzando ¿No? Al ratito que agarren uno de Cuchitán Allí en Istepey Ya se va a hacer más grande de la costa Y va a hacer más grande Pleito paisano Por esto Mejor agarren una mesa De uno por uno Y siéntense a dialogar Para llegar A un acuerdo paisano Porque no dudo Que pase su cabeza De andar haciendo guichera Y querer Andando echar machete Su alma A la gente ahí La cosa es No afectar a la ciudadanía Paisano ¡Continuamos! Toma Palacio Municipal Tehuantepe Paisano Ojo Este sí tuvo chido Paisano Tuvo bien chido ya Pues bueno paisano El pasado 12 de julio Hubo un grupo de trabajadores De ayuntamiento De la inmortal Sandunga de Loshuana Y Loshuana ya Tomaron Del Palacio Municipal Hicieron bloqueo Paisano En el Puente de Fierro Y dijeron Aquí No entra Yesenia Hasta que no cumpla Con nosotros ya Ojo Imagínate que Le cumpla a todos Ahí paisano Son un chingo ya Estaban pidiendo Paisano De todo Hasta boleto Para ir Ahí a nadar A Chicuindi Sí paisano Mientras cerraban Con volteo Y moto Y mota Fa 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 Que aparecen Que aparecen otros trabajadores Y le dijeron A los tomadores Sí paisano Los tomones A los tomantes O a Como se llame Esos sontos Que estaban ahí Tomando el palacio Ey Toño Sí Sí Ah dijeron Bueno bueno Vamos a arreglar Y nos vamos a levantar Claro Después de que recibieron Palo de Escoba Se fueron Dejaron libre Palacio Municipal Paisano Continuamos Bien paisano Bien paisano La policía del estado El parque Yolico Yolico E intentan bloquear Cuando ni dos veces Llegó la policía Ya del estado Y fa 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 Subió Como cotal de papa A la camioneta A todos esos onzos A ver paisano Vamos aclarando La cosa Primero Estos Shunkus Que fueron detenidos Ya cobran Con los Yolico Su pago Porque son dueños De la tierra Paisano Ondan estos ventiladores Lo que quieren es Renegociar El contrato Que no hayan puesto Atención Cuando lo hicieron Pues esa ya Bronca de ellos Ya Porque Si mal no recuerdo Ellos son los que En un inicio Están a favor De los Yolico Paisano Pero cuando se dan cuenta De que Yolico Tiene dinero Pues no Dice Ahora Pues ya quiero Mavi Yuyusha Ven Sonso Por eso Que es importante Si van a entrar A eso de los Yolico Por favor Revisen bien Su contrato Lean bien Sonso Porque ya firmando Ya bailó Berta Paisano Agarra Y ve Esa letra Chiquitita Chiquitita Porque ahí Dice Que estás vendiendo Tu alma Yolico Guilla Regresando Paisano A lo detenido Pues la familia Ni dos veces Se fue a bloquear La calle De la oficina Ya Y ese de los Yolico Ahí Para después Paisano Y la canal 33 De ahí De Manuel Chaparro Por cierto Saludo a esta Manuela Burro chingón Paisano Eso Pues ese mismo día Bloquearon durante el día Hasta la una de la mañana Se levantaron Paisano Ya ni gracias Ya Toda la gente Dando vuelta Por la autopista Para llegar a su destino Porque los caminos Para rodear El bloqueo No falta nunca Esta gente guilla Que anda saltando Paisano Que busca Cómo llegar Salir De Juchitán El viernes Puro silencio Paisano Así como vemos Ya van a salir Estos bolas de oro Si no es que ahorita Ya están agotados En somacas Viendo pepenando Porque si no Si llega ese bloqueo Ya Hasta crees Que van a dejar Esos bolas de oro En la cárcel Así la cosa Entre propietario Y los yólicos Paisano Continuamos Hola chicos Nos vamos a la breve Bien paisano Estamos en la breve Paisano Comisión Camística Denuncian Condonación De impuestos A los yólicos Paisanos Bueno paisano Para que no digan Para que no le cuenten Otra de los yólicos Paisanos Otra más Disculpen Pero como puro beneficio Traen ellos Hasta menos Paisano Cuando quieren Que hables de los yólicos Si paisano Bueno mira Dice Mariano López Gómez Dice Elna Dice Elna Vaya a decir Que yo Ese de la asamblea Popular De los pueblos De Juchitán Que en Oaxaca Ya José Murat Alejandro El mismo sonso Bueno Dice Tamariano Que en Murat Giró documentos A todos los presidentes Municipales A ver Gicha Ahí le va Este documento Para que firme A ver Presidente Donde Donde Hay yólico A ver Este Ahí te da documento Que se llama Memorandum De entendimiento O sea Para que entiendan Sonso Para que Su empresa Yolica No pague Impuesto En ningún Impuesto O sea Que de gratis Van a estar acá Y lo que deben Sus impuestos Pues se les va A condonarse A paisano Jojo Shimodo Pues Será cierto Será capaz Maravilla Sánchez De firmar Ese documento Si paisano Para que no Pague el impuesto Pero si ya Aceptó Murat Que vaya Su cuñada A cantar A lo mejor Si va a firmar A paisano Así es como Está la costa Que está paisano Está pelón Esta costa Bueno El chiste Es que dice Tamariano Que ya son varios Presidentes municipal Que ya firmaron Ese documento Y eso se llama Traición a la patria Continuamos Quema maquinaria En San Dionisio Del mar paisano Baja bárbaro Como hay problema Ahora paisano Ahora Ya ni chance Me dan de recoger Un poco de basura Para que yo trabaje Si no Voy a tener Como voy a tener Dinero ahí Para comer sonso Puro chisme Puro chisme Bueno paisano El pasado 11 de julio De repente Que veo cortomortaja Ya Mira Están quemando maquinaria En San Dionisio Si modo pues Ahora La asamblea De los pueblos Decían Falta de información Y que la maquina Que entraron Entraron sin permiso Y que querían Construir un parque Yolico Ahí No Good job Bárbaro Dice la asamblea Que no quieren Parque Yolico Pero como no entienden Se metieron Y como no le dieron permiso Pues echaron lumbre De la maquina Y dijeron Si no Damos permiso Cuando traigan Otra maquina Flop También le vamos a echar lumbre Ya lo vamos a quemar Luego luego El otro día Dijo Murat Ey tú Ey tú Este Mafud Chécate ahí la cosa Como está Agarró Y mandó policía A San Dionisio Si no se Están quietos Dijo Mafud Echa puñete Su alma de ellos Ja Pero de que se quedan callados Callan vaya Si de que Así está la cosa San Dionisio Paisano Continuamos Bien paisano Denuncia en campesino Inflación delista de campesino Por parte del líder político Uuuu Paisano Se acuerdan de los 800 millones De pesos que pidió Murat Por la sequía Y en una acción rápida El gobierno de Kikín Peñamiento Entregó a Chachas a Murat Todo ese billullo Bueno paisano Pues dicen Que Gloria Maravilla Sánchez Quiere pagar A los auténticos campesinos Solamente una etapa y media Ah Si modo pues Si Kikín mandó dinero Ah Pero ahora resulta Que Gloria Sánchez Y Polo de Jive Héctor Sánchez Rogelia Benito Juárez Eleodoro Chery Castro Y Ataná Petrona Que vende la ayuda Séptima Tiene lista De auténticos campesinos Por eso dicen a Gloria Para que alcance Para todos Solamente voy a pagar Una etapa y media Si paisano Porque eso Es costumbre Y tradición en Cuchitán No Dijo Pablo Valentín Yo ves Eso No lo vamos a aceptar Así la cosa Con este problema No paisano Continuamos También para mi gente De Matías Romero La Jura Y el Barrio De la Soledad Bien paisano Retorno de la Gelaguetza De los regidores Fueron premiados Con celular Paisano A Shunku Bueno paisano Yo quiero felicitar A la presidenta Gloria Maravilla Sánchez Un aplauso Para la presidenta Por su gran esfuerzo Y dedicación Paisano Por su lucha Su entrega Y logro Logro paisano Que su delegación Hiciera Baila ya Que la gente Paisano Ese que vaya a bailar Ahora si La señora Presidenta de DIT Ahora si ya puede ir A cantar libremente Bacanda Esta canción Que dicen Que escribió su papá Que por cierto Quiero contarle Que la marimba Que van a llevar Anda medio desafinada Paisano Dice Yo ni conozco De eso Pero bueno Ese es el chiste Es que Después de un glorioso triunfo De Gloria Maravilla Sánchez Allí en Oaxaca Pues regresó contenta Ya Regresó feliz Estaba tan feliz Que a todos Sus regidores Paisanos Regaló teléfono celular Ya Porque Le dijeron Que ellos Ayudaron Para que hiciera su show Ella ya Bueno señora presidenta Muchas gracias Aunque a mi no me tocó celular Pero gracias Y ahora ya está Como comunicarse Entre ellos Continuamos Coco paisano Por fin acabamos Quiero aprovechar Para mandar saludos A Chicapa Lamentosa Álvaro Obregón Playa Cangrejo Playa Azul San Antonio Monterrey Para todos los chuncos y chuncas Que cada vez nos ven aquí Pepenando Paisano Ya saben Bola Oro Aquí vamos Quiero mandar saludos Malenita Que cumplió año Ahora Mi chunca Allá En la casa Está recogiendo Y lavando Todo allá Que dejamos Tirado Por la pachanga Bueno ya saben Bola Oro Denle me gusta Me encanta Me excita Me fascina Me enloquece Paisano Recuerden Que lo quiero mucho Y lo quiero A ver triunfar Lo hicimos rápido Paisano Porque se acabó La batería Que te son Solo trajo cargador Hasta la próxima Paisano